Esta semana el Centro de Atención Integral de Pérez Celedón seleccionó cerca de 40 reclusos que cumplieron con ciertos criterios rigurosos, por ejemplo que no tuviesen causas judiciales activas, con adecuadas relaciones convivenciales y sin sanciones disciplinarias, para verse beneficiados con el programa semi-institucional. Una redistribución que se está haciendo del programa institucional, que es este programa cerrado, a un programa semi-institucional. Es un poco más de apertura en tanto en cuanto ellos van a poder ir a sus respectivos hogares y regresar a prenotar por lo menos una o dos semanas, uno o dos días a la semana. Entonces, en virtud de eso, nosotros, como te dije, desde septiembre empezamos a hacer una valoración de privados de libertad. Estos hombres debieron presentar una oferta laboral para poder ser considerados, ya que al salir deben comenzar a trabajar. Además, se les dará un seguimiento dentro del programa. Ok, el seguimiento le corresponde al director del programa semi-institucional, básicamente es corroborar de que estén trabajando en las ofertas que ellos nos presentaron por acá. En algunos casos, le hemos dicho, ustedes tienen que ir a grupos de autoayuda, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, grupos sociales, ¿verdad? E inclusive, a algunos se les ha dicho, ustedes tienen que colaborar con su comunidad. Entonces, el programa semi-institucional tiene un equipo también especializado, digamos, penitenciaristas, que ellos van justamente a verificar que las condiciones en las cuales nosotros lo recomendamos para que fuera un sistema semi-institucional estiendo sus cumplidas estrictamente. Con aplicación de esta medida, se espera poder reducir el hacinamiento, ya que de acuerdo con el director del centro, en Pérez Celedón, Graybin Ruiz, a pesar de no tener una situación de hacinamiento crítico, con esta iniciativa, al menos todos los privados de libertad podrán dormir en cama, y no en el suelo como lo hacían hasta ahora. Con esta medida, la ciudadanía ha mostrado su inconformidad e incluso el miedo. Sin embargo, se hace un llamado a la población para que se sientan seguros de la decisión tomada. Mira, la comunidad no tiene por qué estar alarmada. O sea, inclusive, antes de que nosotros ubicásemos a estos 43 privados de libertad, tuvimos una reunión en el porjudicial donde se me decía a mí que se habían incrementado los robos de las casas y tachas a vehículos, y no había salido ni siquiera un privado de libertad todavía en esas condiciones. Entonces, el boom social se hace efectivamente, pero la gente no tiene que ocuparse. Como te digo, esos 43 no es que se quedan aquí en Pérez Celedón. De esos 43, 33 casos son remitidos al programa semi-institucional de Pérez Celedón y otros a Limón, Cartago, Punta Arenas y San José. De esos 43 que salieron, solo 33 privados de libertad se quedaron aquí en Pérez Celedón. Los otros también, como te digo, son ubicados en los diferentes cantones de la zona sur. Osa, Colfito, Corredores, Buenos Aires. Entonces, no todos están ubicados acá. Y como te digo, cada uno va a sus respectivos hogares, pero siempre a laborar. Y esas son las condiciones que se estamos vigilando y las que vamos a mantener siempre de manera estricta a efecto de favorecer que ellos no reingresen nuevamente por acá. En el CAI de Pérez Celedón el hacinamiento alcanza el 19% y cuentan con un total de 976 privados de libertad.